Determinación del carbono orgánico soluble en agua del suelo El objetivo de este vídeo es el análisis del carbono orgánico soluble de un suelo mediante extracción del carbono orgánico con agua destilada y su oxidación con dicromato potásico en medio ácido. El esquema que se va a seguir es el siguiente. En primer lugar, una breve introducción. Seguidamente, se describirá el desarrollo práctico de la extracción y medida del carbono orgánico soluble. A continuación, se indicará el resultado obtenido y posteriormente se hará una recapitulación. Pasamos a la introducción. El carbono orgánico del suelo soluble en agua es una pequeña parte del carbono orgánico total del suelo. La parte más activa del carbono orgánico del suelo desde el punto de vista bioquímico es el carbono orgánico soluble en agua. El carbono orgánico soluble en agua contiene sustancias lábiles que son la fuente de energía más importante para el metabolismo de los microorganismos del suelo. Estos derivados solubles en agua tienen diferentes procedencias, entre ellas la degradación de compuestos más estables del carbono orgánico del suelo o los exudados procedentes de las raíces. El carbono orgánico soluble se puede obtener a través de diferentes procesos químicos y físicos y uno de ellos es la extracción con agua. La extracción con agua se puede llevar a cabo en distintas condiciones, como por ejemplo a diferentes temperaturas, con distintos volúmenes de extracción o con diferentes tiempos de extracción. Estas condiciones pueden influir significativamente en el rendimiento de la fracción de carbono soluble obtenida. Seguidamente pasamos al desarrollo práctico. En las siguientes imágenes se observa el material que se va a utilizar. La siguiente diapositiva recoge los reactivos que se van a utilizar. Una disolución de dicromato potásico 0,2 normal en ácido sulfúrico 26,7 normal y una disolución madre de 1.000 partes por millón de carbono, a partir de la cual se prepararán los patrones de la recta de calibrado. Pasamos a ver un resumen del procedimiento a seguir. En primer lugar se pesa el suelo. En segundo lugar se añade el agua destilada. En tercer lugar se agitan las muestras. Seguidamente se centrifugan las muestras y posteriormente se filtran. Se prepara la recta de calibrado. Y por último se determina el carbón orgánico soluble tras oxidación con dicromato potásico en medio ácido por colorimetría. Pasamos ya a visualizar la práctica. Se va a determinar el carbón orgánico soluble del suelo en una muestra de suelo tamizada por 2 milímetros. En primer lugar pesamos aproximadamente 10 gramos de suelo. Se hará por triplicado. Seguidamente añadimos 25 mililitros de agua destilada a cada muestra. Ponemos las muestras a agitar durante 30 minutos. Posteriormente centrifugamos las muestras a 2500 revoluciones por minuto durante 5 minutos. Seguidamente filtramos las muestras. Como se puede observar se preparan dos blancos con agua destilada que se filtran. A continuación preparamos la recta patrón. Dependiendo del contenido en carbón orgánico soluble que tenga el suelo se prepara una curva patrón de bajas concentraciones de carbono o de altas. En la imagen se observan los patrones que se utilizan para altas concentraciones de carbono. Pesamos 250 miligramos de glucosa. La glucosa previamente se tiene que haber deshidratado. Seguidamente pasamos la glucosa a un aforado de 100 mililitros obteniendo así una disolución de carbono de 1000 partes por millón. A partir de esta disolución madre preparamos los patrones en aforados de 50 mililitros. Para la detección por reacción colorimétrica del carbón orgánico soluble en agua se pipetean dos mililitros. Para la detección por reacción colorimétrica del carbón orgánico soluble en agua se pipetean dos mililitros. Para la detección por reacción colorimétrica del extracto en tubos de ensayo. Seguidamente se añaden en campana 3 mililitros de dicromato potásico 0,2 normal en ácido sulfúrico 26,7 normal. Se agitan bordes hasta su mezcla completa. Se tapan los tubos de ensayo con papel de aluminio y se ponen en estufa a 140 grados durante 20 minutos. Tras dejar enfriar se lee la absorbancia a una longitud de onda de 590 nanómetros utilizando como autocero el patrón 0. En la siguiente diapositiva puede verse el resultado obtenido. Mediante la recta patrón sacamos las partes por millón de carbono que hay en nuestra muestra. Y posteriormente este dato lo multiplicamos por el volumen de extractante 25 mililitros. Y lo dividimos por el peso de suelo utilizado multiplicado por su factor de humedad. La muestra analizada tiene 271,54 microgramos de carbono por gramo de suelo. Pasamos por último a las conclusiones. Hemos obtenido el carbón orgánico soluble de una muestra de suelo mediante extracción con agua y oxidación con dicromato potásico en medio ácido. El método seguido toma como referencia los estudios de Yakovchenko y Sikora de 1998. Se ha utilizado el método para concentraciones altas de carbono orgánico. En el método de bajas concentraciones se utiliza dicromato potásico 0,015 normal, en ácido sulfúrico 26,7 normal y el rango de patrones va de 0 a 25 partes por millón de carbono. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!